Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en las breves de la zona. Durante junio, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana aseguró 93.590 dosis de cannabis, con lo que se coloca como el mes con más aseguramientos de esta sustancia. Desde abril, el número de aseguramientos de cannabis se había disparado de manera significativa, aunque posteriormente el propio Secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, explicó que esto se debió a un cateo en la colonia Héroes de León, donde se decomisaron 14.000 dosis de marihuana. Con esta cifra, en los primeros seis meses, la Secretaría de Seguridad ha realizado el aseguramiento de 139.586 dosis de cannabis. La presencia de una niña uniformada de policía antimotines el lunes pasado en los honores a la bandera no incurre en ninguna violación a sus derechos, ni en corrupción de menores. Así lo señaló la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien agregó que el tema ya se exageró y politizó. En días recientes, el representante de la organización Tejiendo Redes de la Infancia para América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez, refirió que esta acción estaría incurriendo en corrupción de menores, así como la violación a los derechos de la niñez a una vida libre de violencia. Sobre este tema, la alcaldesa aseguró que por el contrario de una violación a sus derechos, se está promoviendo la identidad, así como los valores cívicos. En los últimos seis meses, el llenado de agua en la presa El Palote pasó del 86% de su capacidad al 45.72% y a pesar de las más recientes lluvias, no se ha podido incrementar su almacenamiento. La presa El Palote, ubicada en el Parque Metropolitano de León, tiene capacidad para 9.643 millones de litros de agua. De acuerdo con las cifras del sistema de agua potable y alcantarillado de León, esta disminución del 40.28% de su capacidad mantiene actualmente un volumen de 4.408.567.5 metros cúbicos de agua. No se olviden de leer nuestro contenido completo en zonafranca.mx o de mantenerse informados en nuestras redes sociales. Y más tarde vean la información que les preparaba Nia Jaramillo.